En agosto del 2017 se confirmó el desarrollo de la película individual de uno de mis personajes favoritos de Star Wars, al igual que el de muchos, Obi-Wan Kenobi. Ese rumor ya tenía bastantes años diciéndose y ahora que se confirmó el desarrollo para estrenarse en el año 2020 o posiblemente en ese año, quiero compartirles como me imagino yo que debería ser parte de esta película que me parece mucho más interesante que la película de Han Solo. Así que empecemos. La película podría empezar con un prólogo al estilo Rogue One, en el que se ve a Qui-Gon Jinn con cameo de Liam Neeson, maquillado mucho más joven, entrenando a un adolescente Obi-Wan Kenobi para convertirse en un futuro Jedi. Seguidamente nos pueden mostrar escenas rápidas durante ese entrenamiento, donde también se ve a un joven Konde Dooku creado por CGI estando muy orgulloso de Qui-Gon. Recordemos que el actor Christopher Lee que interpretó al Konde Dooku se murió hace unos años. Posterior a eso regresaremos al presente mostrándolo lejos a un viejo Obi-Wan caminando solitariamente por las calles de Tatooine o en el desierto del mismo planeta sin mostrar todavía su rostro. Después llegarían más flashbacks pero con escenas mucho más rápidas de las precuelas como el enfrentamiento contra Darth Maul, la muerte de Qui-Gon, su amistad con Anakin, su enfrentamiento con el Konde Dooku y la caída y la derrota de Anakin en el episodio 3. Después todo se cortaría bruscamente y se nos mostraría el viejo Obi-Wan pero un poco más joven que el del episodio 4, siendo interpretado por el actor Ewan McGregor pero maquillado para que se parezca más a la versión de Alec Guinness, sentado al lado de una fogata intentándose comunicar con su maestro Qui-Gon como nos lo dijeron al final del episodio 3 y que nunca pudimos ver. De repente veríamos una toma hacia el cielo y saldría el logo de la película de Obi-Wan Kenobi. Algo que siempre quise ver nuevamente en live action es un nuevo enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Maul pero lo veo muy poco probable porque ya vimos algo así en la serie de Star Wars Rebels y que sinceramente pensé que sería mucho mejor, además de explicarnos cómo fue que Obi-Wan se cambió su nombre a Ben Kenobi que como sabemos fue para que el imperio no lo encontrara, además de ver si se llegó a comunicar con otros Jedi que escaparon de la orden 66. Lo ideal es que la historia se centre durante su exilio en Tatooine que sucede después del episodio 3 y antes del episodio 4. La película podría terminar con un Obi-Wan viendo al horizonte de lejos la casa de los lords, viendo salir a un pequeño Luke Skywalker de unos 12 o unos 15 años esperando el día para poder hablar con él. Tal vez el video fue un poco corto pero quería compartir con ustedes cómo sería parte del argumento de lo que podría pasar en la película de Obi-Wan Kenobi. Como saben si les gustó este video les recuerda darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no están suscritos, además de darle click a la campanita que está en el canal para que puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Además quiero que me digan en los comentarios qué opinan sobre este video y si en un futuro no muy lejano están viendo este video, qué tal les pareció la película de Obi-Wan Kenobi. Espero que se vean muchachos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!